Señoras y señores, firma el señor gobernador de la provincia del Chibut, doctor Martín Puzzi, el correspondiente decreto de promulgación de la ley orgánica de los partidos políticos desde este Salón de los Constituyentes de 1957, de Casa de Gobierno en vivo y en directo para todos y cada uno de los chibutenses a través de la Televisión Pública del Chibut. Seguidamente en compañía de cada uno de los diputados provinciales y del señor vicegobernador de la provincia del Chibut, vamos a invitar en vivo y en directo a través de la Televisión Pública del Chibut a que haga uso de la palabra el señor gobernador de la provincia del Chibut, doctor Martín Puzzi. Muy buenos días a todos, les deseo muchas gracias por la presencia en este acto que organizamos este día, pero muy especialmente gracias a cada uno de ustedes. Gracias al trabajo, gracias a la perseverancia. Acá hay diputados que están presentes, que acompañaron, que votaron y que defendieron esta iniciativa, esta decisión, pero fundamentalmente este cambio profundo en la democracia chibutense. Hay otros diputados que han vuelto a su pueblo, a su localidad, por motivos diversos, pero muy especialmente gracias a quienes, a los 17 diputados que el día de ayer acompañaron y fundamentalmente convirtieron a la banca en banca a esta iniciativa. Y también agradecerte, Gustavo, por la tarea del día de ayer, mucho de lo de ayer, mucho de lo de ayer, también tiene que ver con tu trabajo dentro de la propia cámara. Eso también es así. Porque estas decisiones tienen que ver con el presente, pero fundamentalmente se relacionan con el futuro y no son obra de alguien de manera individual. Es un colectivo con gente que ha ido poniendo un pincelazo para ir conformando esta enorme acuarela colectiva y que va a ser cada vez más colectiva a través de la construcción de este sistema de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy es verdad, promulgamos, promulgué esta ley, ya está convertida en ley. Pero también creo que es el momento para contar los por qué de esta ley. Porque las motivaciones que tiene son motivaciones, son motivaciones profundas, son motivaciones de cambio, son de esas motivaciones que una generación le deja a otra generación como instrumentos, como forma, fundamentalmente, y lo hemos escuchado mucho estos días, de participación, de democracia y de libertad. Son todas palabras que hemos escuchado en diferentes momentos. A lo largo de la historia argentina también, las hemos escuchado de diferentes formas. Pero también estamos frente a un cambio de nuestra sociedad que es lo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y el sentido que tienen las PASO dentro del cambio social y dentro del cambio de valores al cual estamos asistiendo en este tiempo. Yo les pregunto a ustedes, hoy, ¿cómo cría cada uno de ustedes a sus hijos? ¿Sobre qué valores cría a sus hijos? ¿Y cómo fuimos criados nosotros en otro tiempo, hace 40 años atrás, 50 años atrás? De una manera distinta, porque la sociedad es distinta, porque los chicos también vienen distintos, porque vienen con un ADN diferente. Y yo les cuento también lo que me pasa a mí como padre. ¿Cómo crió a mis hijos? Y la verdad, de una manera muy diferente a cómo nos criaron a nosotros. Nosotros, simplemente, había un padre que mandaba y los hijos obedecíamos. Uno que emitía una orden y el resto, y los hijos, obedecíamos y hacíamos caso. Y si era o no obediente. Ustedes, digo, en su casa, ¿cuándo aplican la palabra obediente? Yo creo que no está más en el vocabulario, no está más en el diccionario. La obediencia, la obediencia dejó de estar en nuestra lengua. A nuestros hijos, digo lo que pasa a mí, criando hijos que están entrando a la adolescencia, quieren ser parte. Quieren ser escuchados. No es que me entienden. Nos escuchamos, dialogamos, hablamos. Y no es que les explico. En ese diálogo busco convencerlos que es diferente, y muy diferente, a lo que nos pasaba antes con la palabra obediencia en la crianza. Es más, yo, aparte, tengo acá, no solamente la imagen de mi viejo, sino la de mi propio abuelo, que obviamente creó a mi viejo, pero también de una manera mucho más dura. Yo me acuerdo, mi abuelo me decía a mí, no me preguntes a mí, vos sabés lo que tenés que hacer. Y un silencio después que ni una palabra más. ¿Qué obediencia? Silencio absoluto y obediencia infinita. Eso era más marcado que lo que me pasaba a mí cuando yo era hijo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que el cambio social, este de donde nosotros venimos, donde nosotros venimos recorriendo que es alguien manda y otro obedece. El sentido casi unidireccional de las cosas, mando y obediencia, de arriba hacia abajo, cambió. Hoy estamos a la par, hoy nos escuchamos, hoy nos entendemos, los entendemos, me interpelan mis propios hijos, nos interpela la sociedad, tenemos que dar cuenta de cada cosa. Y a flor de piel no es toda la obediencia, sino el convencimiento. Porque estamos frente a una sociedad mucho más igualitaria, profundamente igualitaria. Y esa igualdad no es que la encontramos en la comunidad, la encontramos en nuestra propia casa cada día que nos sentamos o nos despertamos a la mañana y vamos a tomar el desayuno. Cambió esto de quién emite y quién recibe. Hoy es mucho más fluido, mucho más dinámica la cosa y en ese diálogo que vamos construyendo aparecen las PASO. Las PASO como una forma de generar un ambiente de participación. Y en esta cuestión que les digo recién de cómo nos escuchamos, cómo nos interpelamos, es la motivación más profunda que he tenido, que tengo y que tenemos para llevar adelante esta forma también de participación que es la Casa Abierta y el Pueblo por Pueblo. La motivación que he tenido para empujar y sostener Casa Abierta es dar el ámbito institucional para que esto que sabemos que nos pasa en nuestras casas, nos pase organizadamente en el Estado. Que esa palabra que va y que viene circule, pero darle el lugar para que eso pase. Y no, eventualmente cuando nos encontramos casualmente en la calle, que de hecho sucede o en el súper o donde fuere, sino en el ámbito, en el ámbito donde tiene que suceder y darle lugar a que la palabra y el intercambio suceda. Para eso llevamos adelante Casa Abierta, para eso llevamos adelante el Pueblo por Pueblo, porque es el lugar donde el intercambio de la palabra, el mismo intercambio de palabra que tengo con mis propios hijos en mi casa, en esta relación de igualdad y de horizontalidad, sucede, sucede en nuestra propia comunidad y nuestra propia sociedad. Darle lugar para que eso pase. Es una forma, es una forma de poder comunicarnos. Dar el lugar para el intercambio. Y nos comunicamos de esta manera, nos comunicamos en este ámbito y nos comunicamos en esta relación de igualdad, en esta relación de participación y no en la relación de obediencia. La obediencia quedó en un tiempo atrás. La obediencia quedó en una generación anterior. Este es otro tiempo. Esta es otra época donde vamos en búsqueda de la gente. Donde generamos en ese vínculo la búsqueda de que las cosas pasen, no que nos lleguen. Generar el ámbito para que esto suceda de una manera. Y también, otro concepto que también creo que representa este cambio a través de las PASO, que es vamos dejando atrás una democracia representativa para pasar a tener una democracia que yo entiendo que es una democracia no representativa, sino que es delegativa. La democracia representativa era esta que decía, bueno, alguien vota, la gente vota, pone a alguien y a los 4 años rinde cuenta. Y mientras sucede esa representación, bueno, alguna expresión sin duda, pero fundamentalmente es la representación política en las cámaras, la representación política en el Ejecutivo, el que decide. Hoy, la sociedad nuestra, no funcionamos de manera representativa. Somos, y la gente elige sin duda, pero siempre el concepto hoy se delega a la cuota de poder. Pero en esa cuota de decisión que se delega, está la posibilidad de nuevamente retomarla a esa decisión e ir por la interpelación. Dar respuesta, pero respuestas inmediatas. Dar cuenta de lo que se decide y preguntar y poder responder qué hay para mí en lo que se está decidiendo, qué hay para mí en esta política pública, y no en 4 años. No, no, en 2, en 3, en un mes, en 5 días. Esta forma de igualación social a la que estamos asistiendo, es exactamente el formato institucional que tiene hoy el sistema de la paz. Esto que, decía yo recién, de pasar de un gobierno que simplemente espera y recibe, no, 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 generemos el ámbito, armamos casa abierta, armamos el pueblo por pueblo. Esto de que hay una manera de comunicar, que es alguien emite una decisión y otro simplemente recibe callado la boca. Miren, esa es la forma como se ha representado históricamente el diario entre nosotros. El diario, ¿cómo es? Bueno, se emite un solo diario, hay 15.000 lectores que el promedio nuestro de los diarios de la zona, 13.000, 15.000 lectores. Alguien emite, 15.000 reciben. Y ese, en el mejor de los casos, devuelve con una carta al lector. Eso es de esa época. En esta época, aquí está el tuit, alguien emite, otro responde. Vuelve a comunicarse, vuelve a responder. Vuelve a comunicarse, es interactivo el tiempo, es interactiva la forma, va y viene, va y viene, va y viene. Por eso, nuestra democracia va dejando de ser también representativa para convertirse en una delegación de poder, nada más. Se delega momentáneamente para retomar cuando alguien cree que sus derechos, sus principios, sus ideas o su bienestar no están siendo bien cuidados. Esto es lo que estamos asistiendo en este tiempo. Este es el cambio profundo de la sociedad chubutense, la sociedad argentina, y en esta democracia que va y que viene, la gente, nuestra comunidad, tiene y asume el poder de Beto, o colectivamente, o mediante la enorme diversidad de grupos que están organizados y que dicen, esto no me gusta, aquello quiero que lo cambien. Quiero que me atiendan, voy por esto, aquello otro no me satisface.